El nuevo proyecto televisivo de Angélica Rivera podría ser nada más y nada menos que junto a Tania Ruiz. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman a Televisa. Vaya que le encantan las polémicas, le encanta crear polémica en medio de la discordia. Antes de continuar con esta noticia te pido de favor que le des click aquí al botón de suscribirse para que por favor nos apoyes como canal para crecer y seguir trayendo las mejores noticias para ti. Vamos comenzando, es completamente gratis la suscripción, apóyanos de esa manera. Y bueno, continuamos con la noticia. Tania Ruiz que es la actual mujer de Peña Nieto, joven, guapísima. Bueno, al parecer quieren que Televisa, quieren que participe en una telenovela junto a Angélica Rivera, ex esposa de Enrique Peña Nieto y ya a sus 51 años. Televisa quiere hacer un remake de Mirada de Mujer. Para este remake tenían pensado, en este caso a Fernanda Castillo, pero pues ella dijo que no, que va y que no le interesa, ella está feliz con Telemundo. Y entonces, bueno, quieren que Angélica Rivera sería su primer, en este caso su primer papel ya como una mujer mayor. Una mujer adulta y Tania Ruiz sería, pues la joven, guapa, hermosa. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que se supone que hay la discordia de que según Peña Nieto le fue infiel a la gaviota con Tania Ruiz y la dejó, y dejó a la gaviota por una más joven y más guapa. Pero mis amigos, ¿qué tan cierto podría ser esto? Entonces sabemos que la relación entre Angélica Rivera y Peña Nieto todo ese tiempo fue una farsa. Fue parte de solamente un espectáculo, circo, maroma y teatro para México, para que al llegar a la presidencia, durante la presidencia pues no pueden existir divorcios, así que una vez terminado el sexenio, bye, pero todo era ahora sí que una telenovela. Angélica, excelente actriz, excelente actriz por seis años, actuó como la esposa de Peña Nieto y se llevó sus buenos, digamos que recompensas por haber sido el personaje de la dama, en este caso la primera dama de México, ¿no? Y pues se llevó la Casa Blanca, la de 86 millones, que según fue con su esfuerzo en Televisa, pero bueno, da igual. Entonces, bueno, Televisa quieren que participen juntos porque saben la polémica que podría causar entre las personas, entre los mexicanos, todos diciendo, wow, ¿qué? ¿Cómo se van a llevar? Y los chismes que hay detrás de cámaras, que podrían ser igual parte de polémicas y espectáculos. Más Tania Ruiz, pues recordemos que recientemente ella dio positivo a la afección respiratoria, ya sabemos de qué virus, y pues bueno, no han podido como tener una junta para poder hablar de acuerdos, poder firmar un contrato para que se haga este remake y estén de la mano. Por ahí también quieren, en este caso, a José Alberto, el güero Castro, ex marido, de, en este caso, Angélica Rivera, lo quieren también en esta telenovela, o sea, te digo, pura polémica, Televisa le encanta amarrar navajas, aunque el güero Castro dijo que no le molestaría para nada actuar con su ex mujer, que incluso le gustaría. Por ahí pueden hacer el amor de nuevo. Angélica Rivera ya confirmó recientemente que volverá a la pantalla chica cuando su hija estaba leyendo unas preguntas en Instagram y le preguntaron, ¿va a regresar tu mamá a hacer telenovelas? Y entonces ella lee en voz alta, su mamá, Angélica Rivera, estaba de espaldas a ella, acostada, y le dice, mamá, ¿que si vas a regresar a la televisión? Y le dice, Angélica Rivera, sí, así, rápido, segura, y nada más la hija hace una cardeo. Pues ya la escucharon, entonces con eso tenemos la confirmación. Un ejecutivo de Televisa también confirmó que Angélica Rivera podría regresar a la televisión y podría ser de la mano de Tania Ruiz, digamos que su socia, y el güero Castro, su ex marido. ¿Qué opinas de todo esto? Dale like si te gustó la noticia, no olvides suscribirte al canal, aquí está el botoncito y déjame tu comentario. Esto es el muro de la fama.